Música Bienvenidos a nombre de la Universidad Externado de Colombia y de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo en la celebración primero del Día del Periodista. Nos encontramos reunidos para tener el lanzamiento del libro del Centro de Investigación en Comunicación Política de la Facultad Comunicación y Ciudadanía. No había ni una forma de comunicación. Para el joven hoy en día es impensable. En la historia han sucedido cosas que no podemos desatender. Los tropicalistas, por ejemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, tenían una posición libertaria. Niega la posibilidad de hacer esto, pues esos que pueden tomar seriamente el arte de la no ficción son personas las que toman su tiempo. O sea que ustedes deben dedicar tiempo y es gostoso. No creo que el Islam esté bloqueando o presionando nada. Es en las mentes de las personas. Música El país colombiano es una realidad muy compleja. Y uno no puede tomarla como un juguete porque eso le va a llegar a los niños que están en las favelas. Por mayoría de votos ganó Arte Clown. Buzi Gallardo. Efectivamente. Un reflejo entre el futuro y el olvido. Infografía. Lesiones olímpicas. Buenos días. Hola. Antes de que empiece déjenme agradecer a la universidad. Estamos mirando entonces de alguna manera esas formas como ustedes pueden controlar esta opinión. Una creciente divergencia entre los valores de las democracias más establecidas y las democracias jóvenes. Que las encuestas anticipen una cosa una semana antes y haya durante esa semana hechos políticos que cambien la opinión de la gente. Aún creen que es el Estado el que debería resolver todos los problemas de la sociedad. En políticos están los miembros del Congreso, los diputados de los 15, de los 14 departamentos. Estamos todos de alguna manera esperanzados o de alguna manera también con cierto grado de temor por lo que pueda pasar sobre este proceso de paz. No creo que en ningún medio exista como un manual o un protocolo para el cubrimiento de los procesos de paz. Sería muy importante pensar en la importancia o no. Desde la perspectiva de Ignacio Gómez, no la del subdirector de Noticias Uno y tampoco la del presidente de la FLIP. Las primeras elecciones aparecieron en el año 1930 y solo entonces había tres canales. Hay muchos creadores de comienzos profesionales que ya tienen canales oficiales en YouTube, por ejemplo, Lidaga, Shakira. ¡Gracias!